Recorrer Guanacaste y no visitar el Parque Nacional Rincón de la Vieja es imperdonable, por eso lo invitamos a explorar algunos de los lugares que encierran la maravilla del segundo dios de fuego en la cordillera volcánica de Guanacaste. Este volcán tiene aproximadamente 50.000 años de existencia. Su cráter activo se ubica a 1.900 metros sobre el nivel del mar. Se dice que el volcán era un faro natural para los navegantes de antaño. Los primeros informes de actividad datan de 1851 y hasta la fecha sigue dando muestras de su poderío. Eso queda de manifiesto en las pailas de barro hirviente que hablan siempre del volcán. Pero hay poco tiempo y mucho que admirar. Caminemos en busca de una catarata que esconde el parque, la Catarata de la Cangreja. Hay que ponerse a caminar porque todavía faltan dos horas de trillos. El parque está lleno de sorpresas, por ejemplo este riachuelo llamado La Quebrada Escondida. El pequeño río nace en las faldas montañosas, arrastrando materiales volcánicos y un penetrante olor a azufre. Recorre unos 150 metros y caprichosamente se esconde en una caverna. Dicen los guardaparques que muchos han tratado de ingresar a la cueva, pero los gases volcánicos cortan la respiración y no dejan explorar a dónde va la quebrada. Sigamos. Conforme nos acercamos a la catarata, nos encontramos con estos gigantes de 50 metros y 150 años de edad. Son árboles de matapalo. ¿Qué tienen su historia? Pues hay una leyenda que dice que a la medianoche las flores de este árbol aparecen a la vista humana. Si una mujer captura una de esas flores cuando cae, se convierte en la dama más hermosa de la tierra. Pero abajo, a la medianoche, también está el diablo y si él captura la flor antes, se transforma en un apuesto joven que ofrece esta florecilla a la mujer. Si ella acepta, pierde su alma y se la lleva el mismísimo pizuicas. Las pendientes y la montaña cansan el cuerpo. Sin embargo, ya se escucha el agua caer desde lo alto. Allí está, en el corazón del parque, la catarata de la cangreja con su caída de agua de 25 metros de alto. Su nombre se lo debe a los enormes cangrejos que se encuentran alrededor de esta hermosa laguna verde que se forma en su final. En este mágico lugar, se confirma que un ser superior se esmeró en crear en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, un pedazo de paraíso en la tierra.